Somos el son de la huerta Esta canción para toda la gente que está en el canal siguiendo Son Michoacán, esto que se llama De Aguascalientes Hoy, para todos ustedes ¡Ey señor! ¡Eso hija! ¡Ey señor! ¡Puro Aguascalientes! ¡Ja! ¡Canta belleza lo siento en mis venas El gran orgullo de ser de esta tierra Siento la alegría al escuchar tu nombre Mi piel se eriza, el corazón responde Late muy fuerte, tan fuerte que siento Que es inmenso y el mundo es pequeño Soy orgulloso de ti a la vez En esta vida y la otra también Tanta belleza no puedo esperar Y hoy te lo quiero cantar De Aguascalientes Hoy, de Aguascalientes Hoy De Aguascalientes Yo Reito Fiento de agudio y pasión Se los digo y los espero De Aguascalientes Soy Mierda tan bela y bendita, de mi combinación, eres tú la más bonita. Soy orgulloso de ti, ya lo ves, en esta vida y la otra también. Tanta belleza no puedo esperar y hoy te lo quiero cantar. Mierda tan bela y bendita, de mi combinación, eres tú la más bonita. De aguas calientes hoy, de aguas calientes hoy. De aguas calientes hoy, de aguas calientes hoy. Mierda tan bela y bendita, de mi combinación, eres tú la más bonita. De aguas calientes hoy, de aguas calientes hoy. De aguas calientes hoy, de aguas calientes hoy.